Sí, la verdad es que teniendo en cuenta también el partido el próximo día, yo diría que Zidane solo se centra hoy en el conjunto verde y blanco. Es la única manera de mantener una competitividad de un equipo que, como bien decía Pellegrini, debe luchar por absolutamente todo. Dentro de las posibilidades tácticas que pueda presentar hoy el Madrid, es cierto que es un equipo móvil, un equipo que sobre todo tiene un futbolista diferencial de la cantera, que nunca está en las portadas pero que es tácticamente soberbio. Nacho, un jugador que veremos si hoy sale en una línea de cuatro, en una línea de tres, porque al final Zidane sobre todo lo que quiere es ir adaptándose a los escenarios. Contra el Cádiz, el último partido, una defensa más veces de tres porque lo que intentaba es siempre que los carrileros sean muy profundos, que tengan esa zona para llegar una y otra vez. Ya lo hizo viendo Puerta Odrizola y hoy con Marcelo también en esa manera de atacar constante. Pero lo más importante, lo más interesante sucede en esta parte media. No solo Modric, no solo Isco, yo creo que el jugador que ha cogido el timón del frente del ataque, el futbolista total, el futbolista que siempre está y que además esta temporada ve gol casi siempre, que es Benzema. Cuando se descuelgue, cuando venga al centro del campo y Asensio ocupe su sitio y vayan sobre todo permutando la manera de venir a sacar el balón jugado, este movimiento de Benzema hay que controlarlo. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Lo que sí sucede es que tenemos hoy a Guardado y a Guido. Seguramente doble pivote defensivo para, con esto terminamos el análisis Isidro, intentar pelear y taponar las virtudes del rival dentro del campo de mucha movilidad, con laterales, carrileros constantes. Para eso hoy tiene una bonita batalla la banda derecha nuestra con Lainez y con Emerson. Pierluigi, Querubino, Zidane.